¡Hola y a todos! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte, mis amores Y en el video de hoy Bueno, ustedes lo pidieron Así que ahí viene, mis amores Les voy a estar mostrando la casa picadillo Ustedes saben que hace poco Pushi me estuvo regalando una casa Y la casa está... ¿Qué es lo que se está...? Yo le dije que la encontró yo no sé qué En discount, completamente en discount Vamos a hacerle un recorrido de cómo es la casa actualmente Porque la casa la vamos a tumbar completa ¡Completa para el piso! ¡Vamos! Por aquí es la entrada principal Y si se dan cuenta, la casa tiene como, no sé, como un techo extra Para que también puedas poner lo que es ahí carros Pero nada, vamos a entrar Esto es lo que sería la parte principal de la entrada de la casa Es así como un pequeño recibidor que tenemos acá Y justo acá, cuando doblamos, es lo que es la sala Y la sala me gustó muchísimo cuando la estuve viendo la primera vez Me encantan los techos y me encanta la chimenea que también tiene Hay mucho polvo aquí, pero sí me gusta Y bueno, creo que cuando hagamos la casa nueva, algo así me gustaría tener Me encanta que la chimenea es funcional Pero aquí en Miami hay tremendo calor, así que una chimenea Cuando ya salimos de la sala Se suponía que aquí había un baño Y era un baño gigante, gigante, gigante Miren, no entraba por acá Esta era la puerta, según me cuenta Puch Aquí, estaba lo que eran los lavamanos Y aquí me imagino que estaba el retrete y todo ese tipo de cosas Y por acá uno sería, fíjense que grande era este baño Por acá uno sería y había un shower Uno de estos que tira agua por aquí arriba Y miren, ahí iba lo que era la bañera Y qué bonito se veía, porque miren, qué linda la vista Bueno, vámonos del baño Desde el pasillo principal podíamos pasar a lo que era la sala El baño y ahora vámonos a la cocina comedor ¡Tarán! Y esta es la cocina Hay que tener mucha, pero que mucha, imaginación aquí Aquí en el fondo había una súper pared Que obviamente dividía el baño de la cocina Y para acá, cerquita de donde está la piscina esa Que yo creo que va a salir el próximo dinosaurio Estaba lo que era el comedor Desde la sala, uno entraba al cuarto principal Y de verdad que está súper raro este cuarto principal Me dice Puchy que según ¡Los planos! Según los planos de esta casa Esto que está por acá, que es el cuarto principal No era el cuarto principal, era una terraza Pero ellos empezaron a tener muchos hijos Y empezaron a dividir las casas en cuarticos Porque imagínate, se empezaron a llenar como un conejito Y bueno, esta portecita chiquitica Es lo que lleva al cuarto principal ¡Tarán! Y aquí está el cuarto principal Y miren el clóset ¿Ustedes creen que en este clóset a mí me iba a caber algo? ¡Tengo toda la comida que me cojan la intensidad! Este clóset está chiquitico, chiquitico Imagínense si esto hubiera sido el clóset de Puchy y el mío Y ahora nos vamos al baño del cuarto principal Y aquí no hay ni luz Bueno ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué solta! Yo en verdad no sé cómo era este baño Me imagino que ahí estaba lo que era la bañera Ahí estaba el retrete Y aquí me imagino que estaba lo que era para lavarse las manos Pero bueno, esto es lo que tenemos ¡Bueno, queridos! Y volvemos a lo que es el pasillo principal Eso sí me gustaba de esta casa Porque tenía un pasillo que comunicaba las diferentes alas de la casa Ahora, en esta ala que está para acá Donde estaba el baño, ¿se acuerdan? Hay tres habitaciones ¡Habitación número uno! Habitación número dos Que esto tenía su baño adentro Y un clóset también Y la habitación número tres Que no la vamos a mostrar ahora Porque ahí tenemos muchas cosas De las que se está trabajando acá en la casa Del comedor uno pasaba a esa área Que es otro pasillo Oye, la casa es bastante grande Déjenme decirles Y en este pasillo nos encontrábamos con el área de lavado ¡Tarán! Y ahí están las lavadoras y todo Y bueno, continuamos Y había que bajar estos escalones Y me gustan mucho las casas con desnivel Y me encanta esto también Que tiene la casa Y si se dan cuenta, tenemos uno y dos Una vez que llegábamos a este desnivel Aquí era lo que era el área familiar Donde le pone la televisión Donde le pone una mesa de billar Y cosas así Así que toda esta área Era eso para esta familia Acá pusieron el baño de la piscina Y miren qué chiquititos eran Yo no soy muy gorda Y miren Súper, súper finito Acá la mamada Acá el reclante Y la ducha Tienen la puerta de salida para la piscina para acá Que esto sí me gustaba Porque si tenías que ir al baño abajo Pues por aquí mismo entrabas Y bueno, están todas, todas estas ventanas Y como les dije Ellos iban Eh, ¿cómo les cuento esto? Ellos iban Aumentándole cuartos a la casa Mientras iban teniendo niños Y bueno Ellos inventaron este cuarto Que está acá Justo detrás del garaje Porque tuvieron otro niño Esta es la habitación Que inventaron al final Justo detrás del garaje Y miren Es súper larga No hay baño No hay ningún tipo de clóset Es decir Fue un espacio que le construyeron Para tener algún tipo de privacidad Este último hijo que tuvieron ¡Tarán! Y acá está el garaje Y el garaje Ellos lo usaban de oficina Es decir que dejaban los autos afuera Y por eso se van a dar cuenta Que hay una pared azul Creo que tenía algún tipo de dibujito Así que le quisieron ponerle las mangueras Para que no se viera tan lústica La habitación de oficina Nos vamos para afuera Y bueno Aquí afuera está la piscina esa Donde iba a salir Godzilla Ustedes se acuerdan Pero ya está completamente seca Porque ya estamos muy 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 cerca De demoler lo que es la casa Y la piscina también la vamos a demoler Nos dieron la opción De dejar el hueco de la piscina Porque es súper difícil Pero nosotros no queremos una piscina así Que tenga esta figura Que tiene La que tenemos actualmente La queremos más finita Y más rectangular Así que nada La piscina también se va a destruir Y bueno Cuando yo tenga todos esos planos Obviamente los voy a estar compartiendo con ustedes Lo que más más me gusta de la casa Es que tengo tanto pero tanto patio Sobre todo lo que es alante de la casa Mucho espacio Me encanta Me encanta Y la nueva casa Que se va a estar construyendo acá Quiero mantener lo mismo Quiero mantener esa distancia De la calle Porque en la calle Que estoy un poquito Bastante recorridita Entonces Si se me van uno de estos pitufinos Que yo tengo de cuatro paticas Imagínense que pudiera pasar Así que nada Voy a mantener la casa así Creo que va a ser una casa Bastante larga 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 Como el tamaño de un majá Y bueno Ya les estaré contando Cuando ya tengamos plano Cuando empecemos Puchi y yo A tirarnos con los sartenes arriba Porque Puchi quiere poner una habitación aquí Y yo quiero poner una habitación allá Seguramente va a ser de dos pisos Esta ahora mismo es de un solo nivel Y bueno Si yo quiero mantener Esa distancia a la calle Voy a tener que subir Un segundo piso Cosa que yo no quería Pero bueno Creo que si va a ser necesaria Y bueno Creo que voy a tener que Agregarle un elevador Que ustedes dicen Y mis amores Ahora sí Me voy a despedir de este video Porque no quiero que nos quede Largo, largo, largo Como del tamaño de un majá Los quiero Los amo Los adoro Muchísimas, muchísimas gracias Por venir conmigo En esta nueva aventura Estoy loca, loca, loca Ya por venir Y que él le manda riazo A la casa Y que se caiga todo ya Y empezar a construir Mi nuevo castillo Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!